Acá estamos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Es sábado y vos sabés que los clips con las canciones que te gustan están aquí en Bravo en el 7. Así que ponete cómodo y disfruta. Desde panas en el arranque del programa. Después veremos el nuevo clip de Ed Sheeran. También pasarán Chino, Nacho y Daddy y Jack Jones. En el bloque Made in Argentina bailaremos con un clásico de los auténticos decadentes y te presentaremos lo último de los Caligaris. Te sugerimos una peli, repasamos algunas de las canciones de las 30 mejores de Bravo y cerramos con los Pet Shop Boys en el Jurásico. Relájate y disfruta de Bravo en el 7. En Bravo es hora de mover. Más seguidores. Más energía. Gracias por subirte a esta brava manía. Ella se acerca, toda disimulada, como si no me ve, como si no hace nada. No sabe que la vi y sé que me miraba, que le pidió a su amiga que la acompañara. Solo vengo a bailar, de ti no busco nada. La noche da sorpresas y yo no sé qué pasará. Si tú te atreves, acércate un poco más. Yo me hago cargo de lo que pueda pasar. Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Ya me gustó la idea de que siga la fiesta. Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Dime esta noche, no te arrepentirás. Nena, no des vuelta que la noche está pa' vacilar. El tiempo huele y la vida es para disfrutar. Siente el ritmo hasta abajo, un lado al otro y... Cuando ella baila y mi pulso se acelera, mueve sus caderas, me hipnotiza. Cuando viene y baila y ya que estás cerca y te dejaron sola. Vamos activando, empecemos bailando. Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Ya me gustó la idea de que siga la fiesta. Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Dime esta noche, no te arrepentirás. Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Ya me gustó la idea de que siga la fiesta. Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Donde nadie nos vea, sigamos la fiesta y haremosle un buen final. Eso recién va a comenzar. Dame esta noche, yo te voy a robar. Dame esta noche, contigo quiero estar. Dame esta noche, no te arrepentirás. Dame esta noche, yo te voy a abrir. Solo te quiero llevar a escondidas a un lugar. Ya me gustó la idea Que siga la fiesta Yo te quiero llevar A escondidas al lugar donde nadie nos vea Sigamos la fiesta Ya tenemos de un buen final Esto recién va a comenzar Dame esta noche Yo te lo veo Dame esta noche Contigo quiero estar Dame esta noche No te arrepiendo We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do Baby, you don't have to rush You can leave a toothbrush At my place At my place More Girls What you're trying to do 24 karat magic in the air No more She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck Kissed her on the neck and then I took her by the hands of baby I just wanna dance I met her on Grafton Street right outside of the bar She shared a cigarette with me while her brother played the guitar She asked me what does it mean The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friends songs Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the guitar She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she played her fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands of baby I just wanna dance with my pretty little Galway girl You're my pretty little Galway girl You know she beat me at darts and then she beat me at pool And then she kissed me like there was nobody else in the room As last orders were called was when she stood on a stool After dancing to Kayleigh singing to trad tunes I never heard Callick Fergus ever sung so sweet Acapella in the bar using her feet for a beat Oh I could have that voice playing on repeat for a week And in this packed out room's where she was singing to me You know she played her fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands of baby I just wanna dance with my pretty little Galway girl My, 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 my Galway girl My, 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 my Galway girl My, 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 my Galway girl Now with our state of welcome and it's closing time I was holding her hand, her hand was holding mine Our coats both smell of smoke, whiskey and wine We fill up her lungs with the cold air of the night I walked her home and she took me inside To finish some Doritos and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write About a Galway girl on a perfect night She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands of baby I just wanna dance with my pretty little Galway girl My, 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 my Galway girl M-m-m-m-m-m-m-m-m, go, wake up M-m-m-m-m-m-m-m-m, go, wake up M-m-m-m-m-m-m-m-m, go, wake up M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Ningún dolores que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Que tú me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me de paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento Que el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compés Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vuelta Tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico Pero le metemos brutal Mastro series No, 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 no Mastro series Andas en mi cabeza, nena, todas horas Por ti me das vueltas Por ti me das vueltas Sin rumbo Tenemos lám-, Tiván Contigo me casé El que produce solo Felicame Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre No act like you know me Like you know me No, no, yeah You don't know me Time is money so don't fuck with mine Seeing out with my girls I'ma have a good time Step back with your chit-chat Killing my vibe See you can't get too much of a good thing Swamp here dressed up in a Finest things Please hold your tongue Don't say a damn thing See your iPhone camera flashing Please step back It's my style, you're cramping You here for long Oh no, I'm just passing Do you want a drink? Nah, thanks for asking Ooh, nah, nah, yeah Don't act like you know me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elegimos la peli más brava del cine! ¡Elegimos la peli más brava del cine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Are you sure about this, Captain? How do you mean? I really don't know what the fuck's out there! ¡Vamos! 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 You're just making sure I'm never getting over you ¡Suscríbete al canal! 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 Tú la mujer que me robó el corazón Brava.com.ar Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar aunque tú no estás Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves Papi, date, mami, tienen que matarme Para rescate de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Es sobre esos ricos que nadie me da Papi, date, mami, tienen que matarme Para rescate de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Es sobre esos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un quitante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo eso no te denombe No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si tú no vuelves Si tú no vuelves Pa' pirate y mami, tienen que matarme Pa' raquete de mí, tienen que matarme Pa' raquete de mí, tienen que matarme Pa' raquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta A mí Esos besos ricos que nadie me da Pa' raquete de mí, tiene que matarme Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial Y votá a tu preferida Y si tú la ves Votá y hace que tu canción favorita Suba en la lista de las 30 mejores Si tú la ves Nicky Jam Y Wisin Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que salte del dolor Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo pensar que te coco Y va guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille Porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maraville Esto voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari Y si tú la ves Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah Pa' que sane este dolor Ah Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando y ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Sin día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah Pa' que sane este dolor Ah Yeah N.I.C.K Niki, Niki, Niki Jam Con el Wisi Con leyenda Haciendo música Saga White Black La industria A tu sabe Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora vuelven por más Estamos en Bravo en el 7 Y ya estamos casi casi cerrando el programa Este es el último bloque Y como ustedes ya saben Es el momento de los clásicos Los Jurásicos En este caso Tenemos a Pet Shop Boys Dúo de pop electrónico británico Que se formó desde 1981 Y saben qué Todavía están vigentes Aquí los tenemos Con Por supuesto Parte De su discografía Si tenemos que elegir Se pone complicado Pero Obviamente Algo hay que poner Y es lo que viene aquí En el bloque jurásico De Bravo en el 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!